Un hincha de River en Crepar a Román, el primero... No, pero ahora ya no es uno, eh. No, qué locura, eh. Rompieron el alambrado, viejo. Bueno. Qué barbaridad. El primer hincha lo fue a empujar a Román. Y después vinieron varios más. Incomprensible. Ahora, la policía lo está ayudando para que se meta en la tribuna. Si no, tiene que llevar preso no meterlo en la tribuna, viejo. Y ahora, ¿cómo sigue esto si está el alambrado roto? Bueno, si no le dan las garantías, este ocho se va a suspender. Pero le tiene que dar las garantías al árbitro. Y esto perjudica notablemente a River, te digo, eh. Ojo, eh. Pitana va a tener que esperar la confirmación del comisario si autoriza, si están dadas las garantías para seguir el partido. ¿Sabés qué pasa? Rompieron el alambrado. Este es el momento, eh. Allá entran... ...con un cartel. Dos, tres. Tres hinchas. El primero lo va a increpar a Román, ahí va. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! El segundo también. Es una barbaridad, eh. Y además está... Muy delicado lo que ha pasado. Y ahora está cayendo de todo de la tribuna. La gente de seguridad de River nos dice que está roto totalmente el alambrado. No se puede seguir así, ya te lo digo, eh. Me estoy adelantando los hechos. Imposible. Con este clima, con estos imbéciles que arruinaron el espectáculo. Más allá que ellos no soporten el momento delicado que vive River futbolísticamente. Te podés expresar de otra manera, no de esta manera.